Música 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 Y el humo está sublando, el viento está sublando por otro lado, eso ha sido antes. Sí. Esto es la mafia de Cristina, ¿ves? Esto es la mafia de Kirchner, la puta que los parió. Es un productor de 50, 70 hectáreas, la puta madre, ¿ves? Esto es la mafia de Cristina. Fíjese, ¿ves? Esto viene barato. Ay, no. Yo quiero que te lo puse. Esta es la mafia del señor Néstor Kirchner y su esposa, ¿ves? Esto es lo que hace, ¿ves? Arruinarle la gente a pobres laburadores con 50 hectáreas, ¿ves? Por favor, señores, detenen. Yo le había mandado el coso, pero elévenlo, la puta que le parió. Pónganlo en la red. Por favor, pónganlo que te o... Tienen que saber lo que es la mafia de estos hijos de remis, puta. Por Dios, pónganlo en la red. Pásenlo por la tele. Vean lo que es arruinarle la vida a un productor de 50 hectáreas. Vean. Listo, 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 listo. Listo, 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 listo. Te dejo, negra. Chau, 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 chau. ¿Tenés tarjeta? Esto es la mafia de la señora Cristina y el señor Néstor. ¿Hasta cuándo lo vamos a tener que aguantar? Nos meten la mano en el bocillo, nos mandan los mafiosos para que nos quemen lo poco que tenemos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar a estos hijos de remis, puta? Uno nada más pelea por lo que tiene. El productor de 50 hectáreas, 2.500 pesos, me deben la recepción del trigo. ¿Cómo mierda voy a yo a creer que me van a devolver la retención de la soja? Miren lo que me están haciendo. Por favor, fíjense, pásenlo, le venlo a TVN, por Dios, le venlo a la web, sáquenlo por la tele, carajo. ¿Cómo voy a creer que me están prendiendo fuego el campo? Por favor, vean lo que se ve acá, Dios santo, miren esto. Esto es Cristina, señor, esto es Cristina. Esto es el señor gobierno y la manga del mafioso que tienen abajo. Ven esto, ven esto, miren. 17 vacas para poder mantener la fertilidad del campo, fíjense si le miento. Vean, vean, miren. Desesperado estoy, miren mis vacas, miren. Cagada de hambre y encima se viene y me prende fuego el campo. 2.500 pesos del trigo del año pasado, no me pagaron nada, todo en blanco. Todos mis datos, todos mis datos. Miren lo que es esto, miren, miren, miren. Esta es la señora Cristina y el señor Néstor. ¿Sabes cuándo vamos a tener que aguantar que nos metan la mano en el bocillo de esa manera? Y que encima nos prendan el fuego porque protestamos por lo que no queremos que nos saquen. ¿A ustedes les parece?